¿Puedo beber casadera para llevar a casa de mis padres? Ven rápido. El cabello de alguien está en problemas y necesita ser peinado. ¡Hey! ¡Te alcanzo! Regla número 22. Cuando tienes dudas, debes saber dónde está la salida. Son hermanas y la pequeña fue mordida. Actúa normal. Trata de no asustarlas. Sí. Columbus, Wichita, Little Rock. ¿Entonces también buscas dulces? No, no, no. Solo él. Yo soy como su escudero, Sancho Panza. Escucha, no creo que dure mucho. Lo sé, lo sé. Y ella también lo sabe. Solo queremos terminar. No, no, no. Es solo una niña. No hablen de mí como si no estuviera aquí. Sí, lo siento. Escucha, sé... Sé que estás muy enferma. ¡Wow! Pero tu hermana quiere que yo... No es su decisión. Es la mía. Le hice una promesa. Ya nos despedimos, pero no tenemos arma. Está bien, pero tal vez haya una cura, ¿saben? ¡No tienes agallas! Dale el arma. Espera, 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 espera. Yo lo haré. Te amo. También te amo. ¿Necesitas ayuda? Ahora que lo mencionas, nos llevaremos tus armas, las llaves del auto y las municiones. Y si tienes también goma de mascar. ¿Qué diablos? Esperen, ¿por qué están haciendo esto? Aunque hayan cometido el error de confiar en nosotras, no cometeremos el error de confiar en ustedes. Por supuesto, aparece la primera chica linda en mil kilómetros y me hace sentir un idiota. Muchas gracias. Gracias.